Donde existe una necesidad, nace un derecho. Por eso, creamos la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat. Esta iniciativa continúa y amplía la tarea que está realizando el Estado Nacional a través de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, Padre Carlos Mujica. La Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat tiene como objetivo principal urbanizar 100 barrios informales en un año, en dos etapas semestrales de 50 barrios. ¿Cuál es el impacto de la urbanización de 100 barrios informales? Se generarán mejoras urbanísticas para más de 100.000 personas. Se urbanizarán 1.000 manzanas. Se mejorarán 3.200 calles. Se intervendrá en la regularización dominal de los terrenos. La urbanización implica organización territorial, provisión de infraestructura básica e instalación de equipamiento comunitario. Esta iniciativa no es un hecho aislado. Es parte de las políticas de inclusión que se vienen desarrollando desde el 2003 y a través de las cuales se realizaron más de un millón de soluciones habitacionales y obras de infraestructura de servicios que incluyeron a casi 6 millones de argentinos que comenzaron a recibir agua de red y a más de 4 millones de personas que tienen nuevas conexiones a redes cloacales.